Tengo varios chicos de la Fundación y todos tienen esa prolijidad para trabajar que necesitamos dentro de lo que es la empresa. Cuando me llega la propuesta de Forge, estaba en el último año de la secundaria. La verdad me gustó. Había muchos jóvenes, muchos chicos de mi edad y eso me sentí cómoda. La Fundación Forge apareció mientras cursaba el último año de la escuela. Yo ahí aproveché mucho con las actividades como para desarrollarme y me gustaba. La Fundación Forge La Fundación Forge